Invito a todos Corriendo a todos agarren a sus parejas Que no se quede sin bailar el mundo entero Corriendo a todos agarren a sus parejas Que no se quede sin bailar el mundo entero Tocando cumbia, tocó para las muchachas Para que bailen con toditos mis amigos Tocando cumbia, tocó para las muchachas Para que bailen con toditos mis amigos Estamos tocando para que todos la gocen Sabemos las cumbias, tocándolas con cariño Estamos tocando para que todos la gocen Sabemos las cumbias, tocándolas con cariño Tocando cumbia toco para las muchachas Para que bailen con toditos mis amigos Tocando cumbia toco para las muchachas Para que bailen con toditos mis amigos Estamos tocando para que todos la gocen Tocando cumbia toco para las muchachas Estamos tocando para que todos la gocen Tocando cumbia ya me voy para Acapulco Tengo recuerdo de una linda morenita Tocando cumbia ya me voy para Acapulco Tengo recuerdo de una linda morenita Regreso ya para entregarle mis amores Para tocarle a toda esa gente bonita Regreso ya para entregarle a toda esa gente bonita ¡Suscríbete al canal!